Del lado oscuro como Vader, no es Mayday, es Lady Hacer lo que se siente, familia y amigos presentes Del sudor puro, pero puro, amor hasta pa' mis haters In your hood todo gira como en el mío Budas buscando lío, mano negra en el lodo El silencio escribe mi bio Soy una grafía de ruido, si se trata de atar nudo Soy deserdor de mis propios conceptos Quien quiere cambia, quien no cambia sabe vivir imperfecto Voy a babor del filo, no pierdo el hilo conductor Y siempre choco en un directo Se me van las horas en telas, de fundiler y celebro Magic fingers en la franela, nadando entre nata Street knowledge como bambata, creando cuna pa' mis good fellas Si tuviese que perder un sentido, elijo el común Que de común tiene lo que el vodka de absoluto Si tuviese que cargar algo, yo elijo mi propia cruz El viejo preguntó que sigue, la vida respondió No, mañana es hermosa sin su presencia Aprendí del cerdo trufero, encontré gemas en la mierda Un mañana no es solo oportunidad Cuando ya sabes lo que un día nuevo represente Yo estoy dejando ideas abiertas Fernando González, 1930 La vida es un enfermo que al tiempo le debe cuentas La calle es ese hospital que acelera una muerte lenta Respuestas en tonos de grises Se lee pa' que tu alma conozca nuevos matices Niñas de 14, sexo, drogas y voces Evitando que analicen el mundo ante sus narices Roedores tras el queso Malditos en acera Sacan benditos rezos Que nunca muera Es eso Y salir ileso Decadas En cada sala de espera Y yo seguía de 11 a 8 Mi abuela asustada Nunca entendió el trasnocho Y seguramente me espera el féretro Desaprender para aprender Descartes, discurso del método Y yo seguía de 11 a 8